Una mujer aparentemente normal empieza su primer día de trabajo como estilista, pero poco a poco descubrimos que este estilista tiene una manera muy extraña de atender a sus clientes. Esta historia ocurre en una tranquila ciudad donde después de un agotador día de trabajo, Sam, una joven estilista, se queda sola en una peluquería para trabajar una hora más de lo normal. Es así que su compañera de trabajo se va y al momento ingresa una nueva cliente llamada Mindy. Mindy iba al lugar para que la estilista le arregle el cabello ya que esa noche tenía una importante cena con sus compañeros de trabajo. Por la manera tan cordial en que la recibe nos enteramos que Mindy era amiga de la estilista, ya que incluso empieza a contarle de lo muy bien que le está yendo con un apuesto chico con el que ella estaba empezando a salir. Es por esto que para hacer más amena la conversación, la estilista amablemente le ofrece un vaso de vino a su amiga, y mientras continúa arreglándole el cabello, Mindy a los pocos minutos empieza a sentirse algo cansada. Esta sensación se prolonga tanto que de un momento a otro entra en un profundo sueño. Y es en este punto en que sabemos ya que Sam le había puesto intencionalmente algo en la bebida. La estilista empieza a intentar despertarla para asegurarse que lo que le puso en el vaso hizo efecto. El ambiente aquí se pone ya bastante extraño porque la actitud de la estilista era muy desesperante, porque por alguna razón la mujer empieza a ponerse bastante sospechosa. Poco a poco la trabajadora del lugar, aprovechando que Mindy estaba inconsciente, empieza a atarla a la silla y despacio saca del cajón una tijera bastante filosa. Primero no sabemos para qué es, pero pronto vemos a Sam cortando con la tijera la frente de Mindy, para luego arrancarle todo el cuero cabelludo. Después de este insólito hecho, Mindy despierta y obviamente vemos su rostro aterrado frente al espejo, y la mujer empieza a gritar desesperadamente al ver que le han arrancado todo el cabello. Sin embargo, la estilista no tarda en responder que ella necesita su cabello solo un momento, y que luego se lo devolverá. Pero como Mindy no paraba de gritar, la estilista decide matarla y apuñalarla en la cabeza con las tijeras. Luego de limpiar todo en el lugar y esconder el cadáver de Mindy, la chica llega a su casa y vemos que baja directo al sótano. Pero acá nos enteramos que este estaba lleno de pelucas humanas, que ella misma había arrancado a lo largo de su trabajo como estilista. La misteriosa mujer sin remordimiento alguno solo se sienta frente al espejo, donde tenía diferentes pelucas, y empieza a probárselas una por una. Y por supuesto, también la de Mindy. Finalmente, esta mujer solo se mira al espejo y empieza a sonreír, repitiéndose que debe lucir un cabello perfecto. En medio de lágrimas, en la voz de fondo de la película, se escucha que la mujer hacía eso porque en algún momento a ella, un estilista había intentado arrancarle todo el cabello, y prueba de esto era la cicatriz que tenía cerca de la oreja. Desde ese momento, la mujer injustificadamente empezó a coleccionar cualquier cabello que le pareciera hermoso. En esta extraña e inexplicable escena es como termina la estilista. Si te gustó este resumen, no olvides darle like y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nunca un video nuestro. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Hasta un próximo video. Adiós.